¿Qué lo llevó a Gustavo Sáenz? Si ponemos de pie a las economías regionales y además si apostamos a la integración. La Argentina tiene que volver a tener federalismo. ¿En algún momento pensó en bajar su candidatura? No, querían los kirchneristas que la bajara, porque en definitiva ellos creen que el poder y la plata pueden todo. Ni el poder de los empresarios, ni la plata de los empresarios, ni el látigo del kirchnerismo van a detener. El sueño de millones de argentinos de tener un país que no mire para atrás, que no vuelva al pasado con Macri a los 90, pero tampoco que siga como está. Un país que ponga en marcha el desarrollo del interior definitivamente.